Bueno, pues muy buenas a todos y como he visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de esta parte 3 de Lupin o Lupin, como se dice en francés. Así que, dentro crítica. Lo siento, puedo pegarla. ¿Tiene algún tipo de... de pegamento? Soy bastante hábil, no se notará. Pues no paramos, no paramos de películas y de series desde que terminó septiembre hasta ahora, principios de octubre, estamos sin parar, como digo, con reviews de pelis y de series, tanto de estreno como de cosas de streaming, que siempre os voy a recomendar al principio de los vídeos, que le echéis un vistazo al canal, también a la comunidad de YouTube, a todo, a esa pestañita de comunidad, como digo, porque no paramos de publicar ahí la review, todo lo que os gusta a los cinéfilos y las cinéfilas. Y dicho eso, también dejaros un pedazo de like por Lupin, que seguro que os va a gustar esta recomendación, a ver qué os parece la serie, si no la habéis visto todavía. Y como digo, un pedazo de like y vamos con el vídeo. Pues bueno, señores, Lupin, esta parte 3 tendría que hacer memoria, seguramente aparecerá si es que lo hice, una etiquetita por aquí, porque tendría que hacer memoria para recordar si subí crítica de la parte 2, ¿vale? Que la parte 1, si no recuerdo más, esta serie la tengo por aquí, salió en pandemia, diría, o casi un año después de pandemia, ¿no? Que recuerdo ver la parte 1 y luego, como digo, la parte 2, cada una de 5 temporadas, bastante sencilla, bastante directa y yo siempre la he recomendado a mi círculo cercano, ¿no? Una serie muy entretenida, esta Lupin. Por otro lado, nos trae esta parte 3, ¿vale? que dice, prometía o parecía que iba a ser la parte final, la parte última, ahora hablaremos y nos dice lo siguiente. Hassan trata de adaptarse a una nueva vida clandestina sin su mujer y su hijo. Sabiendo el sufrimiento que le está provocando, no aguanta más y decide regresar a París para hacerle una propuesta descabellada, abandonar Francia y comenzar de cero en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado nunca se alejan y un inesperado regreso pondrá patas arriba sus planes. Tenemos en la dirección, bueno, en estos, más que dirección, estos showrunners, lo que llevan el show de televisión, ¿no? Los creadores. Pues tenemos a George Kay y François Hutham. Y en la música tengo que destacarlo, ¿vale? A Matthew Lamboley, que yo, este compositor, bueno, pues no lo conozco así ahora mencionando el nombre, me suena un poco, ¿no? Quizás de haberlo escuchado en algún producto, pero aquí está muy bien la música, una de las cosas más icónicas y con más personalidad. Y a mí es que me encanta la música. Ahora hablaremos de esta parte 3, como digo, ¿no? En el reparto tenemos, pues ya os lo sabéis, a Omar Sai, como nuestro maravilloso Asan Diop, ¿vale? Lupin viene de la novela. Ahora pondré un contexto alguno por si alguien que ve este vídeo no ha visto la serie. Y como digo, Omar Sai, como Asan Diop. Tenemos a Shirin Boutella, como Sofía Belkassin, como esta policía, ¿no? Esta gente. Ludivin Sagnier, como Claire, la esposa del protagonista, de Asan Diop. También tenemos a otro policía que hace más de poli bueno, digamos este Sufiane Gerard, que me gusta mucho, como Yusef. Y voy a destacar, entre otros, ¿vale? Pues bueno, más sencillo, o con menos papel me refiero, sobre todo, Ethan Seymour, como este Raúl, ¿vale? El hijo del protagonista y el mejor amigo del protagonista, como si fuera un hermano, ¿no? Este que le va ayudando, como es mano derecha, Antoine Guy, haciendo de Benjamin, ¿vale? Entre otros muchos papeles y actores que están bastante bien. A ver, yo tengo que decir que esta parte 3 de Lupin me ha gustado mucho, gente. La verdad que Netflix se lo ha currado y yo tenía miedo, tenía miedo, pensaba que esta serie iba a caer en lo repetitivo, pero está muy bien, muy bien esta parte 3. Tiene 7 episodios, 2 más que las anteriores. Y como digo, vamos a seguir a Lupin, a bueno, llamarlo Lupin por el título, y un poco por la gracia de cómo imita a ese caballero ladrón de las novelas, pero es Asan Diop realmente. Una cosa que yo quiero destacar de Lupin, es que, repito, creo que hice vídeo de las dos, no lo tengo ahora muy claro porque fue hace mucho tiempo, es que es uno de los ejemplos claros actuales de una serie inclusiva, de una serie con este apartado de, pues sí, de meter, ¿cómo decirlo? Algo más moderno, un toque más actual o personajes de distintas razas en una novela que tiene bastantes años o en una serie de novelas sobre un personaje que tiene bastantes años y le ponen este nombre de Lupin cuando en realidad el protagonista, basándose en esa novela o adquiriendo conocimientos de ahí, digamos, o no, utilizándolas, es Asan Diop, un chico de raza negra que tuvo una infancia quizá maturilla en Francia, etc., en París, etc., ¿no? Entonces, aquí yo siempre lo reivindico, Lupin, como una de estas series con, como decirlo, con un apartado inclusivo, si quieres llamarlo así, o esta cosa que vemos hoy mucho en día, pero muy bien escrito, muy bien empleado, ¿no? En lo que viene siendo la narrativa. Bueno, perdonadme si me escucháis un poco más raro, pero me he levantado hace poco, hoy cuando estoy grabando esta review y tengo la voz un poco como más cogida, ¿no? Ahora recién levantado, pero bueno, eso es lo de menos, tenía ganas de haceros este vídeo. Gente, la temporada 3, esta parte 3 de Lupin, como lo que ya he comentado, ¿no? Por esto en contexto, tenemos a San Diop después de lo que vimos al final de la segunda temporada que tuvo que dejar, bueno, lo siento por spoiler, pero ya hace tiempo, de la segunda temporada, tuvo que dejar a su mujer y a su hijo aquí en aquel puente, acordaros, porque le perseguía a la policía y como escapándose, ¿no? Terminaba, como un caballero oscuro, como terminaba, ¿no? Que venían a por él, pero así acaba la segunda parte. Lo llamo parte y lo mezclo a veces con temporada porque realmente se llaman partes, ¿no? Pero lo que iba diciendo, esta parte 3, o sea, me lo he disfrutado mucho, de verdad la serie es un disfrute, porque mantiene su esencia completamente, o sea, es una serie sencillita, es una serie que tú le puedes recomendar muy fácilmente a tus amigos, a tus familiares y tal, porque los va a enganchar realmente, o sea, es una serie que trata, ¿no? O se balancea entre dos grandes apartados. Primero, el robo y los atracos, ¿no? Como en la parte más activa de la serie, la parte más dinámica, esos robos, atracos, por momentos Judani, ¿no? De quién los robó, de quién lo hizo, más que no de asesino, ¿no? Si no me entendéis, Judani de robo. Y por otro lado, es una serie dramática y suspense, ¿no? O sea, o suspense, intriga de saber qué va a pasar, saber cuál es este truco bajo la manga del ladrón, o sea, está muy bien hecha, muy bien hecha. O sea, ¿qué más cosas comentaros? Que se me va la rata, porque tengo varias cosas que decir, ¿no? Omar Syed. Omar Syed, como está Sandy Ope, o sea, un actor que Hollywood casi siempre lo suele dejar de lado, un actor que yo me lo paso muy bien cuando lo vi, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Jurassic World, que es un papel muy secundario, oye, con estos raptores, ¿no? Como uno de los domadores de raptores, pero que está muy bien, me encanta escucharle, además, como es francés, ¿no? Pues en este caso sí, yo lo veo doblado, porque francés no es en inglés, y me encanta, me encanta escuchar a Daniel García. Desde aquí, un saludazo y admiración a los actores de doblaje, siempre lo solemos mencionar en el canal. Pero Daniel García, voz habitual de Brad Pitt, de Iwan McGregor, fijaros, ¿no? Qué caché de voces, pues, o de actores, pues le pone la voz a Omar Syed. Y, joder, también lo quería recalcar a Omar Syed cuando lo vimos en... en Intocables, creo que es una de las películas más famosas de este siglo, no te digo ya de las mejores, que si de obras maestras, ¿no? Pero, coño, de las más populares, ¿no? Esta película francesa, no sé si estaba adaptada a una novela, perdonadme, o en Hechos Real o algo así, pero esta película mítica en el que Omar Syed cuida de este hombre blanco, porque se toca ese tema, ¿no? Ese hombre blanco francés con mucho, mucha pasta, mucho dinero, con mucho poder, y que está en una silla de ruedas, ¿no? Y él es el que va a cuidarle hasta como... Sí, con él, de su cuidador, su amigo, bueno, Intocables, Intocables, la habéis visto, ¿no? Que son inseparables estos, amigos, me encanta esa película, habré puesto una imagen por aquí. Pero, como digo, Omar Syed está fantástico, de verdad, como está Sandy O. Este padre de familia nunca quiere que le pase algo a su familia, no siempre quiere que salga bien, muy socarrón, como muy chulesco, como se aprovecha de los publicados por muchos momentos, y, joder, es muy satisfactorio para el espectador, ¿no? Es que es imposible que te caiga mal, porque de esos personajes que se ha convertido en un justiciero, pero es que tú ves los pósteres con una capa ahí en los tejados de París, ¿no? Y es como un justiciero, casi un Robin Hood para la población francesa, y a mí eso, joder, pues me gana muchos puntos, sinceramente. Creo que hay puntos en el guión que van creciendo, ¿no? O sea, va habiendo desarrollo de personajes, y es muy interesante, es muy interesante ver las cosas como son. Por otro momento, la... Por otro lado, no por otro momento, que iba a decir otra cosa, pero la música de Matthew Lamboli, y este, es icónica ya, es icónica. O sea, los que hayáis visto la serie, seguro que se os queda en la cabeza el tema de... Cuando está robando el tema del ladrón, que yo le llamo, que lo estaréis escuchando en el fondo seguramente, ¿no? Pero aparte de ese tema, la música está genialmente ambientada, hay que decirlo, por las calles de París, cuando habla con su familia, está muy bien hecha, está muy bien hecha, y se nota que Netflix es una de esas producciones francesas a la que le ha dejado tiempo, joder. Le ha dejado cariño, ¿no? No la ha cancelado, no ha esperado que haga un mínimo de audiencia, no, no. ¿Sabe lo que tiene entre manos? Y coño, menos mal que Netflix se deja de tonterías y mínimamente nos dedica a un producto, pues... Es que para mí es un producto como simpático, por muchos momentos, ¿no? Que tampoco es muy filosófico, no es un succession, no es muy profundo, no va a ganar cuatro Emmys en esta serie de Lupín. Pero joder, se lo curran mucho, le cogen mucho cariño a los personajes, tú te sientes como ellos, no te sientes como Lupín, no quiere que le pase nada a este caballero ladrón, a este caballero dragón, ¿no? Este caballero ladrón, y se sigue disfrutando mucho como se inspira en su novela, ¿no? Como este policía Yusef, el policía bueno, el polibueno, siempre va diciendo ¡Uy, ha cogido esto de esta novela de Lupín, ¿no? De este robo que cometió en tal libro y tal, y es muy bueno, es muy bueno, a día de hoy, las cosas como son. Por otro lado, también hay que destacar la dirección en París, que es una preciosidad, una de las grandes bazas de esta serie, es el bonito atractivo visual, o sea, está plenamente rodada las tres partes, en la calle de París, en el arco del triunfo, en Sacré-Cœur, en todo este sitio, ¿no? Que conocemos de París, en Elysio también, o sea, todo, 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 todo rodado allí, muy pocos efectos visuales, y como digo, pues los extras, la producción, el vestuario, todo maravilloso, en ese sentido, la verdad. También están bien los secundarios, cosas personales, ¿no? Respecto a San Diop, que vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo y descubriendo de él, que eso es de las cosas que más me ha gustado, y por otro lado, para terminar esta cosa más positiva, pues acordaros, ¿no? Que la serie va en paralelo, contándote el pasado de San Diop. Es increíble, yo siempre lo digo en este tipo de series, cuando se lo curran tanto, para explicarte cosas del pasado, ¿no? Sin que se acabe el carrete de historias para contar, entenderme, ¿no? Que lo que te van contando con esta San Diop, bueno, pues cuando era un preadolescente, ya en esta parte 3, cuando es bastante adolescente, conoce, o tiene, no, conoce, no, perdón, tiene ideas más claras con su mujer, y nos cuentan un poco de su pasado turbio, de las cosas que él ha hecho, de joven, de adolescente, o que le han obligado a hacer, ¿no? Y cuando tú lo estás viendo, dices, coño, qué bien, qué bien, cómo te están explicando esto en el pasado, que parece que ya se había quemado ese cartucho, y en el presente sigue teniendo significado, ¿no? Cierra ese círculo, ahí se nota que hay unos guionistas con mucho cariño, y con mucho empeño en escribir esta serie de Drupin, las cosas como son, ¿no? Y me gusta mucho el actor, es que le coge mucho cariño, ¿verdad? El actor que hace de San Diop, de San de joven. Por otro lado, por otro lado, no todo va a ser perfecto, ¿no? ¿Cuál es el precio a pagar? Vamos a estar preguntando, ¿no? ¿Cuál es las cosas que hay que comprar para disfrutar verdamente, y sin ningún tipo de complejos de esta serie? Pues que, al fin y al cabo, sigue teniendo muchas convenencias, ¿no? O sea, estamos hablando de el hombre más famoso de París, en este momento, que si los robos que ha cometido, que si es un justiciero para el pueblo, que si tal, salen todos los periódicos, todos los telediarios de televisión, pero nadie pilla al puto Hassan. O sea, este Omar Sy, que es un hombre de 40 años, pues de unos 70 y pico, unos 80, no sé cuánto mide, bastante grande, bastante reconocible por muchos momentos, ¿no? Y el tío, hombre, también, él mismo lo dice, no es una cosa que esté yo ahora que no me malentendáis. El propio Hassan, creo que dice en la serie, ¿quién iba a sorpesar de un hombre negro de 40 años? Porque imagino que de hombres negros de esa altura, pues habrá mucho en Francia, ¿no? Y quiero decir que que utilizar color de piel como una buena manera, de una buena, un buen gajo incluso, ¿no? Pues en la serie. ¿A qué es lo que voy con esto? Que, joder, es el hombre más famoso y es que el tío no se pone ni una gafa ni nada, o sea, no le pillan, no le pillan, que sí, que esto es lo típico de esta serie, no, y no lo pasamos muy bien viéndola, pero yo quiero recomendarlo porque esto es un vídeo de crítica, lo que estoy haciendo para vosotros y para que sepáis lo que os vais a encontrar, que luego nos diga que es falso, es que no le pillan nunca, es que cómo no le pueden ver como Superman y Clark que incluso por muchos momentos que eso es distinto, no por él, bueno, tiene otro lore, pero entendedme lo que quiero decir, joder, que el tío es que va como con mucho descaro, no disimula, no disimula cuando va por ahí, pero está muy bien, de verdad, está muy satisfactorio verle cuando tú te has dado cuenta que lleva un paso, es como Jigsaw, ahora que estamos hablando mucho de eso esta semana, tanto el ranking como la crítica de cines de Saudiez, es muy Jigsaw en el sentido de siempre está un paso por delante de la policía, siempre, pero siempre es siempre, no sabes por dónde te va a salir, siempre se suele escapar de los sitios, siempre tiene una alternativa y bueno, lo que hemos visto en esta temporada me gusta porque hay que subir la espectacularidad respecto a la serie, pero lo que hemos visto en esta temporada de cosas que le falsifica, no voy a contar nada de spoilers porque hay sorpresas que han gustado y bueno, dicho esto negativo que al fin y al cabo tiene sus conveniencias, actores secundarios que son bastante reguleros, yo aquí no engaño a nadie, imagino que serán de estos actores de la televisión francesa, oye, que cogea un poquito más delante de una cámara, una serie Netflix, se nota un poquito más, pero lo que digo, una serie muy sencilla que no quita que, muy sencilla en el sentido de guión, que es directa, que está bien escrita, pero que en lo suyo, joder, funciona como un tiro de las pocas series, incluso que mi padre está viendo en televisión, y mi padre solo ve la tele, no le gusta perder tiempo en serie, pero esta, le pilló en pandemia y se lo pasa muy bien con Hassan Diop, ya él es que le, es tan carismático Marseille que le han anchado a mi padre y él la están viendo, pero en serio, la serie es un disfrute, de intriga, de robos, es un personaje que se va a recordar, como lo que digo, este ejemplo de inclusión de, estoy viendo a Hassan Diop, o sea, perdón, estoy viendo una serie pues basada o inspirada en estas novelas del caballero ladrón, que es Arsène Lupin, Arsène Lupin, pero, y como digo, inspirada, ¿no?, o trasladada a este hombre de la vida actual, del París actual, contemporáneo, que es Hassan Diop, de verdad, esta tercera parte no diría que es mi favorita casi casi, pero yo creo que la uno, a mí me gustó mucho, ¿no?, como que fue muy icónica, digo, coño, qué presentación, me sorprendió mucho la primera, no esperaba una serie tan potente, pero bueno, no me voy a enrollar mucho más que con los vídeos de series, siempre me suelen salir más largos, ¿no?, a ver, ¿qué os voy a comentar?, bueno, pues nada, que la serie está genial, tiene buenas interpretaciones, una localización en París maravillosa para mí, eso es de los que más destaco, sin duda, y unos robos, unos atracos que siguen sucediendo, que está muy bien, a la vez que el drama familiar avanza, o sea, es muy equilibrada, de verdad, yo la recomiendo sin duda, si queréis una serie cortita, con la que os lo vais a pasar muy, muy bien, dudo mucho que os aburréis con esta serie, porque va a todo trapo, no es una serie, hay diálogo, pero no es una serie de dispararse las expresiones de los personajes y tal, no es una serie, no es malo decirlo, bastante comercial en ese sentido, pero que Netflix se la curra mucho y esta producción francesa, Gammon Television, también se la curra mucho, gente, yo le voy a dar a esta temporada 3, no sé cuánto le dían las otras dos, pero más o menos lo mismo, quizás medio punto más, pero yo esta temporada 3 le voy a dar un 7, una buena serie, sin duda, y una buena parte 3 que hemos tenido este año en Netflix, gracias Netflix, menos más que se está poniendo las pilas, porque desde agosto, las cosas como son, está sacando bastantes cosas, se lo está currando y todavía quedan más, quedan más películas de directores importantes y gente, aquí cerramos el vídeo, no lo he dicho, seguramente muchos os hayáis ido, pero bueno, qué lástima, va a haber temporada 4, de verdad, no me lo esperaba, yo me creía que era la última, digo, creo que deberían ir cerrando, pero cuando ves el final, cuando ves el final, no es como Sex Education que ha terminado la 4, pero al final me ha gustado mucho, de verdad me ha gustado mucho y digo, venga, vámonos, ¿por qué no? ¿no te cae tan bien la serie que dice, por qué no una temporada 4 te la compro sin ningún tipo de duda? Además, muy dinámica, con un metraje que no te aburre nada y gente, por mí, que siga viendo historias de Lupín que el final, este nos ha dejado con el corazón un poco, ahí hay, solo digo eso, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo, ponerme en comentarios si habéis visto la serie o no, o que estéis viendo este fin de semana y gente, activad las notificaciones de YouTube porque se vienen varias críticas este fin de semana, no hemos terminado, quedan dos o tres cosas por comentar, muchas gracias, dejaros un pedazo de like y si habéis aguantado hasta aquí, de verdad, siempre os digo lo mismo, seguid viendo mucho, mucho cine, o en este caso, series, si os quiere, chao.